Vas otra vez, con toda tu fuerza, una, eso, cien kilos, una, yo vi, yo vi tiemblan las patitas, una, dos, con fuerza, no, 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 no. Gracias. Esta es lo máximo. La voz más fuerte de México. Y ahora voy a presentar a su papá. ¿Cómo se llama usted, señor? Hola, yo me llamo José. José, estás loco de emoción, te estoy viendo la sonrisota que traes con tu hijo. Sí. Te genera una emoción enorme, ¿verdad? Tal tiempo me genera emoción, alegría, diversión, todo. Todo. Y ahí andas para arriba y para abajo con este niño. Sí, pues, no hay otra. Oye, ¿su energía es demasiada? Pues sí, la verdad sí. ¿Y te lo imaginabas tan famosísimo que se nos iba a hacer? No, pues yo la hice, claro que. Ah, ¿tú lo hiciste? Yo lo hice así, lo hice con toda la emoción para que salió disparado. Salió disparado. Ahora, le pusiste un nombre fantástico, dime qué significa. Se llama, bueno, su nombre es Yuawe, pues, significa azul, solidez infinito. Y él es solidez infinita, ¿verdad? Así es. Los va a llevar al cielo. Y a ver si ya le ayuda al movimiento naranja, porque lo que es él, para el cielo, ¿sí o no? Nosotros sabemos hacerle nuestro trabajo. A ver, pues si lo puedes, papi. Sabemos buscarle. Le saben buscar. Ah, sí. ¿Tú qué es lo que haces generalmente cuando no estás acompañando a este chamacón? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿A qué te dedicas? ¿Eres artesano? No, no, yo soy músico y artesano. Ah, eres músico. Sí. O sea, ¿cantas las canciones como...? Así es, yo le enseño a él a cantar. Primero, al principio, pues, empecé con él a hacer eso. ¿Y cantas alguna canción en idioma? Sí, varias. A ver, échame una. Ay, sí. Yuri. Yuri. ¡Waah! 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 Me encantó! Gracias. ¿Chiyotse? ¿Qué me dijiste? Echíhuatse ¿Eso es gracias? De nada ¿Y si yo te digo gracias? Pampareos Ok, ahí voy a decir aquí con ustedes Quiero voltear esto Y decir, no sé si se vea Pampareos Con dos seres fantásticos Y este niño que tiene demasiada energía Y está en el estudio de Campañando Así es, bebé Gracias A ver, una cancioncita Campañándole O también puede ser ¿Qué hago si ya te amo? ¿Cómo te digo te amo en tu idioma? Para la escuta, ma Para la escuta, ma Para la escuta, ma